Hola, soy el amor de Michoacán. ¿Eh? Hola, soy querido cada día más. Cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás. Sobre tus brazos puedo ser feliz. No llores, Alfredo. Te quiero tanto que no importa ya. Lo que la gente diga de los dos Los que nos buscan nunca lograrán Estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Y aunque la distancia nos separe Solamente son siete pasos Unos, dos, tres, cuatro, cinco, siete Desde el momento en que te conocí Cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!